Ok, esa es la que hay, seguimos aquí, gobierno urbano, radio y televisión a nivel nacional. En este video, dale like y comenta, comenta, comenta y dale like, esa es la que hay, estamos en vivo señores. Miren, hoy salió la noticia, como que tú dices, de la vaina del club viral, del concus clan viral, cuando una noticia del coro de los virales, el circo, ok, el coro viral, estamos hablando de Mamikín, de Kika, de Yairin la más viral, de ese entorno, hoy salen todos los periódicos a nivel nacional y en todos los labios, todo un escándalo de que la señorita de Yairin la más viral, tiene unos documentos, bueno, y Nacif certificó de que Yairin la más viral fue agredida en el momento. O sea, que hubo un inconveniente. Sí, hubo un inconveniente. Exactamente. Dice Gabriela Susana Solano, ¿cuánto dinero pagó Anuel para sacar ese certificado de esa doctora? Espérate, 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 eso fue en vivo, que ella lo puso ahora, está bien, espérate, 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 espérate. Deje su comentario ahí, que al final del video, vamos a mencionar los nombres y le vamos a leer los comentarios, pero tranquilo, espérate. Miren, Inacif certificó, es decir, Inacif siempre investiga los casos de problemas, entonces se rumora de que fue agredida y una mujer embarazada que es agredida, ya hay una penalidad aún mayor por el simple hecho de que este conflicto me ha generado muchas cosas, o sea, Inacif ayer fue a llevar el acta formal de la denuncia en contra de Yailin. Entonces, hoy me levanté y vi esta vaina y yo dije, bueno, o sea, certifican de que fue agresión primero, o sea, no sé a dónde se está yendo el problema realmente. Seguro ya se dio en el Revolú, pero ¿qué usted hace en un Revolú? Y escucha, yo no te dije a ti, en el próximo podcast, que a lo mejor, a lo mejor, al momento de darse este incidente, a lo mejor agredieron a Yailin, porque las cosas no se pueden hacer es lo que te estoy diciendo, yo lo hubiera dicho en un podcast y esto me lo certifica, es decir, el tiempo me dio la razón, ¿tú me entiendes? Espérate, 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 porque aquí no sabemos, señores. O sea, aquí recuerde que ya lo malo de este inconveniente que han tenido ellos es que no hay una prueba, señores. O sea, no hay pruebas porque no hay un video que determine realmente quién tuvo problemas con quién y quién fue el primero que le dio su besito, ¿a quién? ¿A quién? Entonces, pero como estamos viendo esto, que la señorita May Félix se fue alante y se creyó, pero Yailin también fue y sacó documentos donde certifican de que sí, de que hubo un manoteo heavy. Sí, una agresión. Un manoteo. Bueno. ¿Me entiendes? Entonces, esto no se sabe en qué momento se va a frenar, porque hasta que esas dos personas no se sienten y lleguen a un acuerdo, esto sigue y para largo. Yo que he estado involucrado en procesos legales, le voy a decir algo, lo dije, no en un podcast, no, yo lo dije a nivel nacional en televisión y en radio, que lo que más le conviene a ambas partes es que se pongan de acuerdo por el asunto económico, porque ya si pasó un inconveniente, lamentablemente, ya hay que resolverlo, señores. Si fue Yailin, muy mal por Yailin. Si fue del otro lado, muy mal por Fogón. Perfecto. Pero iniciar un proceso legal, se va mucho dinero. Demasiado. Y estamos hablando que los dos abogados que están ahí, cara a cara, son dos monstruos de esto, de la vaina, de las leyes. Entonces, lo más recomendable es que se sienten y lleguen a un acuerdo, porque ahí se van a ahorrar los pagos de los abogados. La vaina, las notificaciones, qué sé yo qué. Porque el proceso legal y todos los registros y certificaciones, que hay que pagar para darle para adelante a eso, ¿me entiendes? Entonces, si lo más bonito sería, hablen entre los abogados, hablen entre los afectados, llegan a un acuerdo y ya. Y se acabó. ¿Por qué entonces? Es que tú lo dices muy fácil, porque a ti no fue que te dieron los golpes. Ajá, del diacho, por ahí entonces, ¿y qué tú quieres que yo haga entonces? Porque ajá, porque tú crees, bueno, es que sí, ok, vamos a suponer, vamos a suponer que May Feli solamente estaba sentada ahí y la atacaban por algo que ella dijo, y Yalina mataba para ahí y le di en un chin, o algo, porque, espérate, no me interrumpas, déjame decirte. Entonces, no porque es que ya van como 10 mil veces, entonces, entonces, lo que yo digo es, si yo fuera May Feli, yo tuviera que hacer eso para llegar al punto de probar la realidad, porque si ella, después van a decir que ella hizo esto por sonido o por dinero, si ellos llegan a un cero, si ellos llegan a tarde y que de acuerdo y ella coge dinero y ya. Mi amor, pero el asunto está en el siguiente, vamos a aterrizar, estamos en República Dominicana, solo primero, primer problema, el inconveniente fue en República Dominicana. Iniciando de ahí, todo puede pasar, estamos en RD, el mejor país del mundo. Entonces, tú inteligentemente, si tuviste un inconveniente con alguien, tú tienes que pensar qué es lo más que te conviene a ti y a tu carrera. Pero vamos a suponer que ella coja los cuartos y después todo el mundo va a decir que ella es una sabladora y que ella hizo todo por sonido. No, 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 porque los acuerdos están, o sea, vamos a hacer el acuerdo económico y vamos a darte una excusa pública o vamos a decir que fue un malentendido. ¿Por qué entonces? Dime. Yo me voy a atrever a decir esto, yo creo que a May Feli lo que quiere hacerse sentir. Sí, yo digo eso. ¿Cómo así? Explícame eso ahora. Claro, porque ella lo que quiere hacerse sentir en el sentido de que si ella hubiese tenido la intención de arreglar las cosas. De llegar a un acuerdo. De llegar a un acuerdo y ella lo hubiese hecho hace rato. Espérate, no, porque tú no sabes, tú no sabes si ella buscó la manera. Es que si hubo el inconveniente inmediatamente y ella fue la que le dieron su besito para no darse la palabra, ella lo que está esperando es que la llamen y si no la llaman, ¿qué tú quieres que ella haga? No le ofrecen nada, no le ofrecen una disculpa, no le ofrecen algún trato, algo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que ella de verdad quiere como que su nombre quede limpio en el sentido. Pero ¿a qué precio económico? ¿A qué precio económico? Hay un bobo. Todo depende, un ejemplo, si fuera mi caso y tiene que ver de dónde viene, o sea, porque hay personas que eso yo no sé. Es más, yo no le perdono eso a nadie, eso es lo primero, eso yo no lo perdono. Yo no lo hago a nivel de justicia, pero yo sí le arranco la cabeza, ¿sabes? O sea, sí, esa no es la palabra. O sea, si yo llego a algo amistoso, tú sabes, con esa persona, ¿me entiendes? Pero porque esa es mi formación y en los medios y en mi vida personal uno se da a respetar así. O sea, esto no lo llevamos tan de que a juicio, sino que lo cogemos más a calle. Ahora, como todo el mundo que discute conmigo aquí, le gusta recalcar lo primero que tú dijiste, que estamos en República Dominicana, porque siempre quieren ganar con ese argumento para callarme a mí. No, 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 yo lo que te estoy diciendo es la realidad, que tú te puedes arriesgar a eso porque estamos en República Dominicana, de que ahorita tú pierdas, perdiste la oportunidad de coger ese dinero y tuviste la oportunidad de quedar bien, porque en este caso si siguen y siguen y entonces sale ganadora Yailin, ¿cuál sería entonces la postura? De ella. Pero entonces, como estamos en la República Dominicana, como estamos en la República Dominicana, ¿tú crees que ese papel es de verdad? Yo, yo, eh, fue Inácil. Como estamos en la República Dominicana, donde todo el mundo está a la venta, aquí todo Si se publicó, si se publicó, yo creo que una empresa de ese tipo de investigaciones no va a hacer algo de que falle. Ah, el que firma las vainas, ¿se venden? Mi corazón, lo que pasa, lo que pasa es, ok, no vamos a ser ignorantes, aquí, suele de, por ejemplo, entidades venderse por cualquier tipo de cosas, ¿tú me entiendes? Ahora bien, a ninguna de ellas, por ejemplo, más allá de Yailin, que ahora mismo tiene ya como un perfil como más internacional, a ella no le conviene estar en este tipo de cosas, porque eso, eso, en su background la va a manchar, indefinidamente, o sea. Yo no creo que ella piensa de que se va a manchar, no se va a manchar, a esa tipa no le importa nada. Pero yo sé, yo sé. Yo sé que en el momento, en el momento, a lo mejor, ella tiene un equipo detrás que le está diciendo, mira, las cosas son así y así. ¿Tú me entiendes? Esperemos que sí. Realmente es así. O sea, digo que es así por el perfil que ella tiene actualmente. A menos, ustedes me corrigen si estoy incorrecta, pero yo nunca he visto a May Félix en este tipo de problemas. Y a Yailin, a su hermana, y el clan viral, a ellos sí yo lo he visto en este tipo de problemas. Entonces, ¿cuál es el denominador común? ¿Cuál es la gente que siempre están en problemas? Ellos, está bien. Ok, perfecto. Entonces, no, como que no me cuadra que May Félix de que sea la agresora ahora de la nada, de que por primera vez en su vida y en su carrera, con la gente que siempre están buscando pleitos con todo el mundo. Sí, pero ellas también tienen que entender también que ella tiene su trabajo también, un trabajo de comunicación, y ella es demasiado picante. No sé si me lo entiendes. Pero que ella no hizo nada. No hizo nada, pero no hizo nada. Ella no fue a la calle de Yailin, a buscarla. No, no, no. Pero ¿por qué entonces Yailin empezó con ese problema? ¿Por qué Yailin le agredió? Por comunicar cosas, como nosotros aquí. Está bien, pero fuera del respeto. Es decir, ella parece que dijo algo que le incomodó, que fue una falta de respeto. No tiene excusa. No, es que ella tiene que entender qué cosa y qué, o sea, qué decir y qué no decir en la comunicación. Porque nosotros mismos, a nosotros nos manejamos aquí. Sí, pero a ella, si no te gusta algo, demándala. Bueno. ¿No te parece que en San Vilo, oye, como que tú eres una barrial que salió ayer de la cárcel? ¿Dale golpe a una gente? ¿Por qué? ¿Por qué dijeron algo? Ok, ahora sí, señores. Bueno, yo no iba a decir nada. Háganlo que ustedes tienen, señores. Yo de mi punto de vista, porque de ambas, las dos personas que tuvieron el, 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 el... Que tuvieron la cosita esa. Eh, son de aquí. Fogón ha venido aquí. Yailín ha venido aquí. La hermana ha venido aquí. O sea, las dos personas que tienen este dimidirete son de nuestra casa. Nosotros no tenemos que ver con ese bobo. Resúlvanse ustedes. Nosotros simplemente, le damos un consejo. Ustedes se quieren llevar bien. Si no, denle para allá. Ustedes son grandes y saben lo que hacen. Normalito. ¿Qué es lo que es con la gente que está ahí? Damele, Lu. Eh, saludito para ver a Chris Ferreira, que está con nosotros también en el chat. Eh, vamos a ver. Estefany de Maddox, que también está curándose ahí. Oye, cúrate. Eh, veremos quién ganará el de aquí. Pareja de esposos, contrademanda, a quién los demandarán. O sea, que. Ok, una pregunta. Tú, ¿no tienes información si los videos, si hay, si sí hay un video que no hemos visto o es que no hay ningún video? Yo tengo información, y la información que tengo no la puedo decir. Pues como ese bochinche, tú sabes, o sea, como te digo, hay varias. Hay que manejarse. Entiendes, pero de que hay video, debe haber video, porque algo pasó ese día, y fue allá. Lo que no sabemos, quién molestó a quién. ¿Me entiendes? Pero sí hay un video que eventualmente sale. Bueno, espérate, porque no sabemos tampoco si ese lugar, ese querido salón, tiene también cámaras de seguridad. Gabriela, ¿qué me imagino que sí? No, tiene que tener por obligación un centro comercial. ¿Eh? ¿Eh? Puedo leerlo ya, lo que dijo Gabriela. Ah, sí, dale. Gabriela Susana Solano Santillán. ¿Cuánto dinero pagó Anuel para sacar ese certificado de esa doctora? Que la vieron, ella tuvo que hacer algo. El video hablará si Fogón tocó o no a Yailín. ¿Por qué no mostrarlo? Bueno, ese tema está complicado ahí, porque que, como... Y Brian no quiere soltar la sopa. No, 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 ustedes que son fanáticos entonces, y que estuvieron en el lugar, denle like a este video y deje su comentario ahí. Si usted sabe algo, porque también hay un dato, eso estaba lleno de gente. Sí. ¿Me entiendes? O sea, hay testigos ahí también, aparte de los propietarios de ese lugar. Entonces, ustedes que estuvieron ahí, en este like, dejen su comentario ahí, dejen todo lo de información, lo que ustedes saben, métanse ustedes mismos al cuchillo. Nos dieron un boche, de que todos opinan, pero solo ella sabe lo que sintió cuando fue agredida. Yo fuera ella, me voy hasta las últimas consecuencias, con todo en la vida no es dinero. Ustedes, los medios, en vez de ayudar, lo que, en vez de apoyar, lo único que hacen es asumir que la otra está buscando sonido. ¿Y a quién se refiere? ¿Y a Jailín o a Fogón? O sea, porque lo de Fogón, que ella está diciendo que nosotros estamos asumiendo de que ella lo que está buscando es sonido, que no todo es dinero y que ella se hubiese ido hasta el final en la justicia. Sí. Sí, porque no todo es dinero, pero, o sea, se supone de que hay que llegar a un acuerdo para no darle tanta larga a esto, porque realmente Jailín tiene como tres semanas ya. La película sigue, la serie también. Yes, ma'am. Ya ustedes saben, el número está en pantalla, 809-364-6075, para que usted envíe su nota de voz, diga de dónde no está viendo, de dónde no está escuchando, se la da su check it out. Si usted está en República Dominicana, esté en Puerto Rico, está en Estados Unidos, está en, ¿en dónde más? En Filipinas, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay. Argentina. Donde usted esté, ese es el contacto, para que usted deje su voice ahí. Esa es la que hay. Seguimos aquí, gobierno urbano, vamos allá.